Hola. La rivalidad entre colegas y competidores te impulsa a progresar rápidamente. Tus logros son cada vez más brillantes. La historia de amor transcurre sin problemas. Tú y tu pareja pueden encontrar formas de calentar los sentimientos de ambos lados, creando juntos más hermosos recuerdos. La situación financiera ha hecho progresos bastante claros hoy. Ya tienes la ventaja, así que puedes hacer lo que quieras mejor que tu oponente. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del vídeo. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Monividente les desea todo lo mejor hoy. Domingo 19 de febrero de 2023. Bendiciones para ti. La luna está en Leo y tenemos el famoso día cúspide en el que termina un signo para comenzar otro según la latitud y longitud geográfica en que vivas. Así vemos que hoy termina de regir acuario en muchos lados y comienza piscis en otros. La visión numerológica de hoy es el 5 y todos los planetas están directos. Esta es también la víspera del plenilunio de febrero, la luna llena que ocurrirá mañana. Si tu signo pertenece al elemento fuego, o sea, eres nativo de Aries, Leo y Sagitario, ciertos asuntos laborales imprevistos posiblemente requieran de ti que dediques más tiempo del que habías pensado para terminar algo recientemente comenzado. No te agobies, planifícalo todo adecuadamente y te asombrarás de lo bien que te resulta todo. El signo que hoy se inicia activa mucho tu sexto sentido. ¿Necesitas dinero? Sigue esa intuición y no te compliques innecesariamente la vida con gestiones poco productivas que terminan con tu iniciativa y te causan problemas financieros. Un toque de suerte en el azar te colocará en una buena posición para apostar en un juego lícito. En el caso del elemento tierra, los signos Tauro, Virgo y Capricornio, prepárate las gratas sorpresas. Un encuentro inesperado cambiará tu vida asociado a un recuerdo feliz que impacta tu presente y te vuelca al futuro. Este ciclo que estás ahora viviendo, puede bien considerarse como una etapa de aclaración de dudas y de rectificación de errores. La influencia positiva de los planetas directos este día cúspide está ayudándote a ver tu realidad con más serenidad y aquellas cosas que te molestaban ya dejan de ser obstáculos o impedimentos para tu desarrollo personal. Lo más significativo está sucediendo en el plano personal, familiar, en la manera en que te estás encauzando hacia tus metas y la forma directa y segura en la que te estás proyectando. En el caso del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario para Acuario comienza el nuevo año de vida pues hoy termina de regir tu signo. Este efluvio se extiende a los demás signos de tu elemento. No te impacientes si esa persona que te interesa parece alejarse o en mud pues muchas veces, durante este periodo, ocurren distanciamientos involuntarios los cuales una vez terminados habrán fortalecido más una relación. Haz lo que te gusta, aunque no te paguen lo que realmente debías recibir pues el tiempo que pasas en tu empleo es parte de tu vida y no se trata de estar realizando una actividad que te cause tensiones y no te guste por el hecho de ganar un poco más de dinero. Si ahora no tienes medios suficientes, o has tenido dificultades recientes en tu economía, verás como a partir de ahora esas cuestiones se empiezan a solucionar rápidamente pues a partir de hoy, domingo, hay una nueva dinámica en tu vida con la vibración interesante del ciclo 5 en este día cúspide de tránsitos planetarios. Si tu signo es del elemento agua, cáncer, escorpión y piscis te sentirás en las nubes. La vida te está dando un regalo así que no vuelvas las espaldas a algo que está sucediendo en estos momentos en el amor. Para uno dignos de este elemento, o sea, para piscis, se está abriendo una nueva oportunidad en todo, algo excepcional ocurre. Deja atrás los pesimismos e inquietudes que no conducen a nada bueno. Te vas a enterar de un chisme o rumor relacionado con un compañero de trabajo o con un jefe o administrador del lugar en el que estás empleado. Ten cuidado, la discreción y tacto con los cuales manejes una situación embarazosa serán vitales. No hagas comentarios y prepárate para disfrutar a plenitud esta segunda quincena de febrero que está cargada de buenas energías. Hoy domingo 19 de febrero los astros prometen sorpresas para algunos signos zodiacales. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos del horóscopo están bajo el poder de movimientos astrales categóricos que van a restringir algunos aspectos del domingo. Compra la predicción de tu horóscopo y adelántate ante posibles sobresaltos. A continuación, descubre los pronósticos para cada uno de los signos del horóscopo. Horóscopo de hoy, domingo, 19 de febrero. La predicción gratis del horóscopo diario. Hola Aries. A pesar de que muchas personas dicen que no tienes la capacidad de reconocer tus errores, cambias su perspectiva pues te reconcilias con una persona que dejaste años sin saber de ella. Te has envuelto en energías positivas para poder enfocarte en lo que valoras, por ello abrirás tus caminos con más fuerza y certeza. Como en días pasados, la influencia de las transiciones hace de las suyas con tu energía, en este caso haciendo que tu día se convierta en nostálgico. Eres un ser humano reacio a sentir que sus emociones lo dominan, pero tienes la capacidad de reencontrarte con tus sentimientos para poder balancear tu vida. Comienzas a percatarte de todo lo bueno que tienes a tu alrededor, en cuanto a relaciones personales se refiere, piensas que en realidad, has tenido pocas oportunidades de valorarlo. La influencia del día te ha movido como pocas veces en el año, por ello debes aprovechar, para depurar lo que sientes y desbloquear tus nos en todo sentido. Esta será una jornada importante para ti, Aries, porque adquirirás ciertos conocimientos que te resultarán muy útiles. Esto además de alegrarte el día, te ayudará a decidir mejor a diario. Hoy posiblemente te llegue un rumor que te atañe de forma negativa. No dejes que esto te baje los ánimos. Ya sabes que siempre habla quien más tiene que callar. Caso omiso y mantén tu visión positiva de la vida. Pero sí que es aconsejable que a partir de ahora vigiles bien con quien conversas a diario y que cuentas, Aries. Hay gente que no es digna de que se les confíe ningún secreto o intimidad y tú no pareces pararte a pensar en este detalle cuando eliges a tus interlocutores. En el aspecto más positivo, una persona te desvelará también hoy algo bueno sobre tu pareja. Te sentirás feliz y más enamorada que nunca. 145. Predicción de pareja para hoy domingo Si te encuentras en pareja, te inspiras como adolescente para darle un detalle especial a tu pareja. Si estás soltero, no permitas que las personas se burlen de tus emociones, pues pocas veces las muestras. Eso hará que llames la atención de quien te gusta. Nivel de energía sexual, muy alto. Hola Tauro. La luna está en tránsito por el signo de Virgo en la vibración del 2, la de las parejas. Los planetas Urano y Neptuno así como el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Venus está en Libra. Urano está retrógrado en tu signo. ¿Qué vemos en tu paisaje astral, Tauro? Ante todo salta a la vista el formidable sextil de Júpiter que augura un fin de mes excepcional. Este domingo te maravillarás de la forma rápida, expedita y concreta con que tus problemas financieros empiezan a clarearse y te llegan soluciones precisas a lo que te inquieta. Estás bien auspiciado en estos momentos y las vicisitudes económicas sufridas serán muy pronto cuestión del pasado. Algo que no salió como pensabas, lo empiezas a mirar desde otro punto de vista y conviertes lo que pudo haber sido un fracaso en un éxito. Deja atrás los resentimientos, pero si vas a reanudar esa relación o amistad, ya sabes a qué atener. No dejes las cosas a la casualidad. Lo mejor está por llegar, pero es ahora, en tu presente, cuando tienes que forjarlo. Las cosas ahora serán muy diferentes en tu relación amorosa. No te asombres de las muchas sorpresas que vas a experimentar en estos próximos días del mes de marzo en el que van a presentar nuevos escenarios sentimentales. Te espera un día tranquilo, Tauro, excepto en algún momento puntual en que se te puede plantear una situación difícil. Tal vez discutas con alguien a quien quieres mucho y tiene por qué ser necesariamente tu pareja. Es normal que haya roces cuando existe mucha confianza o cuando se convive muchas horas a diario. Es sólo un bache pasajero, una nube de verano. Toma tú la iniciativa de disculparte y otro día intenta ponerte en su lugar antes de lanzarte a discutir. En el amor las cosas parece que se te escapan de las manos, Tauro, pero quizá es sólo que tu miedo al compromiso te hace perder a las personas que podrías haber tenido una relación feliz. Es muy importante que hoy empieces a ver el amor como algo maravilloso. No importa tanto el tiempo que dure sino que sea gratificante. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, las relaciones marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra como Tauro y Virgo, asimismo con Cáncer, Piscis y Escorpión. La relación más tensa, podría presentarse con Aries o Leo. Tu compatibilidad actual, existe una buena onda de compatibilidad con Tauro, Capricornio, Cáncer y Escorpión. Si estás soltero o soltera, anímate y da ese primer paso que te colocará en el corazón de esa persona que te está rondando. Hola Géminis. La luna está en tránsito por el signo de Virgo en la vibración del 2, la de las parejas. Los planetas Urano y Neptuno así como el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Mercurio sigue en Libra. Hay varios aspectos que deben ser considerados este día entre ellos un fantástico sextil de Júpiter asociado con el tránsito de la luna por el elemento tierra. Revisa tu agenda y envía al menos una postal, o un correo electrónico a esas personas que siempre han sido importantes en tu vida, pero que por diferentes motivos están algo alejadas de ti. Tus acciones son más seguras y centradas. No habrá nada que pueda sacarte de tu centro emocional. Las cosas que te inquietaban están comenzando a verse desde otro ángulo. Si estás viviendo una linda aventura amorosa, ¿qué te importa lo que otros piensen? La influencia planetaria que está ocurriendo en tu signo indica la posibilidad que tus sueños y fantasía conviertan en hechos concretos. Disfruta plenamente tu realidad actual porque en ella existen elementos que te ayudarán a establecer sólidamente una relación. Hoy corres riesgo de tener algún fallo en alguna tarea que estás realizando, Géminis, probablemente en el hogar, y si esto sucediera tendrías que volver a empezar. Pon mucha atención a lo que tienes entre manos. En cambio para el amor, será un buen día, siempre y cuando te atrevas a demostrar abiertamente tus sentimientos. Estás en un buen momento para hacer alguna locura con tu pareja. Tal vez planificar un crucero de cara a las vacaciones, o regalarle una aventura como tirarse en parapente, por ejemplo. También valen planes más tranquilos si él no es tan aventurero. Si tienes un sueño, Géminis, intenta realizarlo ahora. Pondrás chispa en la relación. Sobre todo, busca a diario el romanticismo y la pasión, dedícale tiempo a diario a tu chico, lo sabrá valorar. Empieza hoy mismo a poner en marcha esa forma de actuar. Predicción de pareja para hoy domingo la mejor relación de hoy, habrá buen efluvio cósmico con Sagitario y Aries, y también con Acuario y Géminis. La relación más tensa, podría surgir con un nativo del signo escorpión. Tu compatibilidad actual, en general es buena aunque mejor en signos de aire. Si estás soltero o soltera, estos próximos días de marzo te prepararán para una nueva vida amorosa en pareja. Hola cáncer. La luna, que es tu regente, está en tránsito por el signo de Virgo en la vibración del 2, la de las parejas. Los planetas Urano y Neptuno así como el planetoide Plutón siguen retrógrados. La influencia de la luna en tránsito por un signo compatible contigo armoniza este fin de semana. Tiempo de amor. En la familia hay una noticia grata, tal vez asociada con un pariente o ser muy querido que recibe un estímulo o reconocimiento que llena de alegría a todos. Este domingo los aspectos económicos de tu horóscopo se resaltan. Si empiezas a simplificarte en ese sentido estarás ahorrando mucho y lo que ahora te resulte un sacrificio rendirá frutos en pocos meses. Te levantas con entusiasmo pues la influencia de Júpiter al unirse con el efluvio de la luna equilibra la balanza cósmica y augura un día dichoso y feliz. Hay buenos augurios en tu terreno amoroso y las situaciones comprometedoras e inestables de días recientes empiezan a cobrar un giro positivo. A partir de este ciclo planetario entiendes mejor las motivaciones ajenas y tu vida interior se sacude con un encuentro inesperado, cargado de pasión. Quizá hoy te hayas levantado con un poco de bajón, cáncer, pero no es nada importante, pasará rápidamente y te sentirás tan enérgica como sueles sentirte a diario. Este bache que atraviesas puede ser debido a que de repente se te han planteado varias opciones y no sabes muy bien hacia dónde tirar. Esto te desconcierta y aunque las perspectivas sean muy buenas, la indecisión es la que hace que te sientas estancada, sin ver la mejor salida. Entre tu gente de confianza hay personas que podrán ayudarte y lo harán encantadas. Hazles caso porque recuperarás tu buen estado de ánimo de diario. Si tienes a alguien especial para ti y crees que te corresponde, cáncer, hoy es un buen día para intentar hablar con esta persona y averiguar si estás en lo cierto y si este año podrás dar San Valentín por todo lo alto. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, se auguran buenas relaciones con signos de agua como el tuyo, sobre todo escorpión y piscis. La relación más tensa, podría surgir tensión con Aries y también con Acuario. Tu compatibilidad actual, continúa la buena onda con signos de agua como cáncer, escorpión y piscis donde es muy alta. Si estás soltero o soltera, guíate por tus corazonadas que te conducirán al lugar donde debes ir para encontrar el amor. Hola Leo. La luna está en tránsito por el signo de Aries un día después del plenilunio. Los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Esta semana te sentirás halagado con las palabras de elogio de un jefe, supervisor o compañero de trabajo e inclusive de un buen amigo o una pareja sentimental. Tómalas como un estímulo para seguir adelante, pero recuerda que cada día debes esforzarte para mantener tu buena reputación en tu centro laboral y también que el árbol de la amistad se riega todos los días. Con la irrupción en el horóscopo de un signo del elemento aire surgen varios cambios en tus planes y proyectos económicos pues todo es posible a partir de ahora. Lo importante no serán esos movimientos sino la forma en que los asimiles. Aprovecha bien estas oportunidades y aumentarás tus posibilidades de sacar adelante tus asuntos de una manera expedita. Estás en el umbral de una nueva panorámica sentimental en la que tus deseos se cumplen porque ahora el amor se convierte en una realidad dentro de tu vida, cada día, cada momento. Todo lo disfrutarás intensamente, Leo. No andes pensando a diario que las cosas siempre te salen mal, Leo. No permitas que te pueda la vena pesimista. Han empezado a aparecer los buenos resultados de tu esfuerzo, pero quizá no sabes apreciarlo lo suficiente. Si te dieras cuenta hoy de lo que realmente has conseguido, te sentirías más feliz. No dejes pasar el éxito sin disfrutarlo a diario. Quizá a lo largo del día te entren ganas de explorar más el mundo que te rodea y pienses en tomar una decisión que podría cambiar tu vida de arriba a abajo. Esto está muy bien, pero no seas impulsiva, Leo. Recuerda en todo momento que antes de actuar, has de reflexionar. Y si entre estas decisiones alguna involucra al tema sentimental, con mayor motivo. A veces lo nuevo solo se ve fantástico al principio. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor acción de hoy, este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es del elemento aire, sobre todo Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Aries y tu signo Leo así como con Sagitario. La relación más tensa, evita confrontaciones con Virgo, Capricornio y Escorpión. Tu compatibilidad actual, mejor con aire y fuego aunque también hay una buena energía con Cáncer desde ayer martes. Si estás soltero o soltera, no te agobies por lo que no tienes ahora porque en pocos días tu paisaje amoroso cambiará para tu bien. Hola Virgo. La Luna está en tránsito por el signo de Virgo en la vibración del 2, la de las parejas. Los planetas Urano y Neptuno así como el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Mercurio está en Libra. Ahora que ya estás viviendo tu nuevo año de vida que comenzó desde el pasado día 23 con el equinoccio de otoño-primavera aprovechalo al máximo. No vayas a confundir el optimismo ciego con la actitud positiva pues eso sería erróneo. Cultiva tus cualidades firmes, con sensibilidad. Mucho cuidado con la lengua porque estás algo imprudente debido a la influencia de la Luna en tránsito por tu signo este domingo. Podrías cometer un error divulgando un secreto o haciendo un comentario sobre una tercera persona que te colocaría en una posición embarazosa. En este día, más que en otros, aplica tu tradicional sentido analítico y racional de Virgo. No te embarques en algo que luego te pesaría. La inteligencia, consiste en saber enfrentar los obstáculos y darle respuesta a las interrogantes y problemas que surjan. Si te dejas abatir por una situación emocional confusa no serías feliz y tú sabes cómo actuar sabiamente cuando no te apresuras. Hoy, quizá comprendas, Virgo, que en la vida nada es seguro y que has de estar preparada a diario para cualquier cambio. Puedes haber estado luchando por conseguir progresar profesionalmente y alguna circunstancia tal vez te lo ha mandado todo al traste. Si estás incómoda en el trabajo, piensa que ya buscarás algo más adecuado con tiempo. No quieras hacerlo precipitadamente. Prueba hoy a variar de actitud y también cambia la forma de hacer las cosas. Esta quizá sea la gran oportunidad para poder decidir qué quieres hacer y a dónde quieres llegar en el futuro, Virgo. En el amor, esa persona especial que ha entrado en tu vida, necesita que le des más protagonismo a diario. El martes, día de Santin, será la jornada ideal para consolidar relaciones, aunque también puede ser el momento de darte cuenta si las cosas no funcionan como deberían. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, muy bien con un signo de tierra y también de agua, especialmente escorpión y cáncer. La relación más tensa, ocurre con Sagitario y Acuario. Tu compatibilidad actual, muy buena con Tauro y Virgo. Si estás soltero o soltera, estos días que tienes frente a ti serán de confesiones y revelaciones sentimentales. Hola Libra. La Luna está en tránsito por el signo de Virgo en la vibración del 2, la de las parejas. Los planetas Urano y Neptuno así como el planeto y de Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Venus está en tu signo, directo. Estos días iniciales de tu ciclo de cumpleaños estás bajo el efluvio cósmico de tu regente Venus en conjunción con Mercurio lo cual tiende a volverte algo indiscreto, una cualidad que no tiene que ver con la naturaleza de tu temperamento armónico. Libra no. No digas lo primero que se te ocurra y así evitarás verte envuelto en situaciones comprometedoras o malas interpretaciones. Se inicia una etapa en que podrías agotarte fácilmente si no te organizas desde muy temprano para que puedas hacerlo todo dentro de tu jornada laboral. Estás a punto de recibir una interesante oferta económica que puede darte dinero, pero cuidado, si te parece demasiado buena, desconfía. Hay movimientos planarios inestables que pueden causarte inquietud, uno de ellos es la cuadratura de tu regente Venus con Saturno, 90 grados de diferencia. Hoy, Libra, vuelves a sentir esa rebeldía que te lleva a discutir por tus convicciones y hacer valer tus argumentos. Te ha dado buenos resultados a diario y es que, de hecho, está muy bien no ser conformista ni comulgar con ruedas de molino, sólo porque lo hace la mayoría o simplemente para no complicarte la vida. Te irá bien ahora que estás pendiente de tomar algunas decisiones y puede que algunas personas te estén intentando influenciar. En especial en los temas sentimentales mantente firme en tus convicciones, Libra, y no dejes que otras personas intenten influir a diario en lo que tú quieres hacer. Acepta los consejos pero no los tomes como un dogma de fe. Guíate hoy por tu intuición. No te fallará. Y recuerda que en el amor todo es posible, incluso cuando parece que las cosas se antor demasiado. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, marchan bien si tu pareja es de un signo de aire sobre todo Libra y Acuario. La relación más tensa, no hay muchas tensiones, si las hubieres hería dentro del signo Piscis y también Cáncer. Tu compatibilidad actual, la compatibilidad es buena en este día para los Libra aunque mejor con signos de tu elemento aire, como Acuario, por ejemplo, o de fuego. Si estás soltero o soltera, dentro de este ciclo de cumpleaños son muchas las ocasiones que se presentarán para encontrar lo que has estado buscando. Hola Escorpio. La Luna está en tránsito por el signo de Aries un día después del plenilunio. Los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. El planeta Júpiter está en tu signo, directo. Venus, planeta del amor, transita por tu signo Escorpión, también directo. Alguien ausente planea regresar a tu lado, pero si una vez te engañó no confíes plenamente en su arrepentimiento sino más bien concédele una segunda oportunidad, pero con reservas, hasta estar seguro o segura de su sinceridad. Al ir desarrollándose esta etapa que te envuelve comprobarás muchas cosas que hasta estos momentos eran solamente suposiciones o sospechas, pero se convierten en realidades hermosas en tu vida. Sigue tu intuición, pero no exageres. Estudia todas las variantes si has tenido algún pleito o discusión sentimental con tu pareja. Estás en pleno ciclo de las reconciliaciones y no debes echar a perder tu relón presente con disgustos. Hoy, Escorpio, quizá te ha dado la pájara que a veces te hace encerrarte en ti misma. Es el día menos indicado para ello porque familia y amigos esperan contar contigo y con tu buen carácter para disfrutar del domingo y de los planes que habéis trazado a diario durante la semana. Tu sensibilidad, tan buena para muchas cosas, a veces se convierte en tu peor enemigo. No tienes motivos para sentirte así y has de hacer un esfuerzo por salir de este estado de ánimo cuanto antes o luego te sabrá mal no haberlo hecho, Escorpio. Hoy ten un detalle para la familia o para los amigos si te reúnes con ellos y, por supuesto, con tu pareja. No estamos hablando de un regalo material, sino un gesto que puede hacer muy felices a la gente de tu entorno. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, este domingo hay buena compatibilidad con Cáncer y Piscis, así como con Tauro, tu opuesto. La relación extensa, evita discutir con signos de fuego, sobre todo con Aries. Tu compatibilidad actual, estás en buen tono con los signos de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis. Si estás soltero o soltera, con el cambio de mes y de signo que se presentó recientemente te sientes envuelto en una onda transformadora, lo que más necesitabas en estos momentos. Hola Sagitario. La luna está en tránsito por el signo de Aries un día después del plenilunio. Los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Júpiter, está directo en Escorpión. A partir de estos días te encontrarás en el medio de una etapa de crecimiento económico, pero cuidado con malgastarlo. Tu sentido común se pondrá de manifiesto en un encuentro casual donde podrás descubrir los sentimientos de quien hasta ahora te había estado prometiendo amor, fidelidad y un futuro apasionado. Ahora que se ha iniciado el ciclo de Libra, que es un signo de aire compatible contigo, tu vida afectiva se expresa de una forma espontánea y sutil. A partir de estos momentos se consolida algo que estaba inestable e inseguro dentro de tu realidad existencial, el amor y la vida te deparan gratos momentos. Estás en una fase de conciliación. Quizás te hayas alejado de un ser querido o estés distado temporalmente de tu relación amorosa. No te angusties por eso, pues afortunadamente muy pronto volverá a tu lado y todo será mejor que antes. La distancia no siempre significa alejamiento. Muchas veces sirve para acercar mejor a tu destino a esa persona ausente. Estás utilizando a diario una táctica equivocada con los trabajos que se te hacen cuesta arriba, Sagitario. Seguramente, como te dan mucho palo, los vas dejando para luego y ese luego no llega nunca. Hoy has de hacer un esfuerzo para salir de esta etapa que te está perjudicando y no sólo en el trabajo, sino también en casa. Empieza por la mañana con lo complicado, tendrás más energía para sacártelo de encima y te quedarás muy aliviada. Tampoco confíes en que los otros hagan tu parte. Has de aprender a volar sola a diario y resolver por ti misma tus problemas. Cuando veas que eres capaz de hacerlo te sentirás mejor que nunca. Si hoy tu pareja te dice algo que te mola, Sagitario, conviene que dejes tu orgullo a un lado y reflexiones. No te hagas la ofendida o estropearás este fantástico día. Predicción de pareja para hoy domingo la mejor relación de hoy, este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, Sagitario así como con Aries, Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Virgo, aunque sea de tierra. La relación más tensa, pueden surgir confrontaciones con signos de agua como Cáncer, y también con Capricornio, que es de tierra. Tu compatibilidad actual, en general muy buena aunque persisten dificultades en el trato con signos de agua. Si estás soltero o soltera, prepárate para iniciar una nueva relación que será altamente prometedora. Hola Capricornio. La Luna está en tránsito por el signo de Virgo en la vibración del 2, la de las parejas. Los planetas Urano y Neptuno así como el planeto y de Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Saturno está en tu signo, directo. Hay un sextil de tu regente Saturno con Neptuno en este domingo. La felicidad no depende siempre de las personas, sino más bien de la idea que nos hacemos de las circunstancias que nos rodean. Si tienes una bonita relación, ¿para qué empañarla con ideas negativas? Vívela, disfrútala y gozala a plenitud porque la vida transcurre en estos momentos, hoy domingo, precisamente, no ayer ni mañana. Lo que se está iniciando es positivo. Este próximo mes de marzo está llegando con nuevas inspiraciones y energías que debes aprovechar al máximo. No te compliques la vida con pequeñeces. Si le concedes demasiada importancia a gestos y comentarios que escuches asociados con tu PA o con alguien que amas terminarías celoso y con problemas de comunicación. Si hoy se te pasa por la cabeza que has de replantearte tu futuro, Capricornio, adelante con la idea porque siempre será para mejorar a diario, pero ten en cuenta que este tipo de decisiones no se pueden tomar en un pispas. Hoy los astros confieren a diversos signos rasgos de impaciencia y tú puedes verte afectada. Si no puedes controlar este impulso, recuerda que has de medir muy bien los pros y los contras de cualquier cosa que quieras cambiar en tu vida. Presta atención a todas las cosas importantes de tu existencia, Capricornio. No te centres solo en el trabajo o en el amor. Contempla también los otros aspectos que son primordiales a diario como la salud o la familia. Si estás dejando un poco de lado a tu pareja, recuerda hoy lo que significa en tu vida. Seguro que tiene mucho valor. Predicción de pareja para hoy domingo-la mejor relación de hoy, este domingo las cosas maran muy bien con signos de agua. La relación más tensa, tiende a ser con Leo. Tu compatibilidad actual, con agua y tierra es excelente, pero con fuego muy problemática, sobre todo con el signo Leo y Aries. Si estás soltero o soltera, si no tienes pareja ni te preocupes porque en este periodo astral con Saturno directo las cosas llegan en su momento apropiado. Hola Acuario. La luna está en tránsito por el signo de Virgo en la vibración del 2, la de las parejas. Los planetas Urano, que es tu regente, y Neptuno así como el planetoide Plutón siguen retrógrados. Hoy domingo hay un trígono de tu regente Urano con la luna menos 120 grados de diferencia entre ambos. Este es un buen día para reiniciar una relación o empezar otra, dejar atrás el pasado y vivir el presente pues cuentas con el efluvio positivo de la luna neutralizando el tránsito retrógrado de tu regente. Una persona algo mayor que tú te interesará sentimentalmente. Te sientes envuelto por un tono de pasión que te estremece y en un modo activo y dinámico que te ayudará a solucionar problemas que te han estado preocupando. Es bueno que desde horas tempranas te propongas terminar algo inconcluso. Terminarás una situación que te inquietaba. Tus temores y ansiedades quedan superados y logras estar nuevamente junto a quien amas. Es importante que aproveches este tiempo para aprender de tus experiencias y no dejarte llevar por emociones impulsivas a la hora de tomar decisiones. Es normal tener ciertas dudas en la vida, como te está ocurriendo hoy, Acuario. Se trata de algo cíclico en todas las personas. Si te haces ciertas preguntas porque no sabes muy bien qué camino a seguir para encaminarte a dónde quieres dirigirte en el futuro, en lugar de darle tantas vueltas a diario, habla con alguien que tenga experiencia en lo que quieres variar de tu vida y déjate aconsejar. Lo ves difícil y complicado solo porque estás demasiado encerrada en ti misma, pero eres muy luchadora y lograrás lo que te propongas. No tengas ningún temor. Y deja de pensar que nunca vas a encontrar la persona con la que compartir tu vida a diario, Acuario. Convéncete hoy de que el amor existe, aunque también has de poner de tu parte para encontrarlo. Hoy mismo quizá sea el día propicio para ello. Predicción de pareja Domingo la mejor relación de hoy, este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire. La relación más tensa, puede surgir con un nativo de Tauro. Tu compatibilidad actual, hay buena compatibilidad, sobre todo con aire, y con fuego y en especial con el signo Sagitario óleo. Si estás soltero o soltera, no te dejes impresionar por quienes asumen poses y actitudes soberbias y arrogantes. Hola Piscis. La Luna está en tránsito por el signo de Aries un día después del Plenilunio. Los planetas Urano, Neptuno, que es tu regente, y está en tu signo, así como el planeto y de Plutón continúan retrógrados. Ha llegado el momento de pensar en una relación más intensa, profunda y comprometida junto a esa persona tan amada. El éxito de hoy consiste en poner las cosas en su sitio y no obrar solamente por impulsos. Por otra parte, la fortuna te está tocando muy cerca en estos momentos. Tu signo Pisciano, está recibiendo el efluvio impactante positivo de la entrada de Libra, del elemento aire, que marca todo un periodo de transformaciones íntimas en los que tendrás la oportunidad de solucionar cuestiones pendientes y al mismo tiempo recuperar algo que dabas por perdido. Intenta algo que sea diferente, y elegante. De esa manera tu pareja se sentirá halagada, o halagado, y ambos disfrutarán más la edad. La tónica que debe imperar en este día debe ser de satisfacción mutua, no solamente de una parte. Hoy puede que te sientas desanimado, Piscis, porque haces demasiado caso a ciertas personas que a diario te echan por los suelos todo aquello que deseas. Logran quitarte la ilusión haciéndote creer que eso a lo que tú aspiras es difícil o incluso imposible. Hoy es un buen momento para librarte de estos lastres y salir adelante con tus ideas y tus sueños. Por supuesto que son realizables, basta con que te lo propongas. Barre de tu vida a la gente que no te deja crecer personalmente, Piscis. Seguro que no los vas a echar de menos. Una de estas personas incluso puede estar influyendo negativamente en tu felicidad a diario, quizá una persona con la que mantienes una amistad o por lo menos tú lo crees así. Planteate hoy muy en serio si seguir con esta relación tóxica parece alguien excesivamente autoritario. Predicción de pareja para hoy. La mejor relación de hoy, este domingo las cosas marcharán muy bien con un signo de agua y también de tierra ambos elementos compatibles contigo. La relación más tensa, evita polémicas con nativos del signo Leo. Tu compatibilidad actual, es buena la onda de compatibilidad con signos de tu elemento y también con tu opuesto, Virgo. Si estás soltero o soltera, un encuentro en un lugar social puede cambiar tu manera de ver la realidad afectiva en tu vida amorosa.